Hoy tengo jeroglíficos también, pero antes de eso vamos a hablar de diferentes maneras de cocinar el huevo. Eh, Gary, te ha hecho gracia, eh, ha sido bueno. Pues se mea, se mea de risa. Hoy Gary ha traído camiseta gris, estamos todos contentos ya. El otro día trajo azul y no era él, no era él. No era él. Era como un mono con dos pistolas, un monete. Huevos, modos de hacer. Sí, entonces tenemos que, muchas veces hablamos, pues eso, que si el huevo está frito o es una tortilla francesa o tal, bueno, pues vamos a ver técnicamente qué define que uno sea omelette o tortilla, ¿no? Es lo mismo. Omelette. Huevos revueltos, huevo frito o la frittata italiana, que ya hemos cocinado aquí alguna vez, que es tipo lácteos. Le decimos al horno, qué buena. Vale, Ander, ¿cuál de ellas es sin cáscara, con aceite, se remueve con paciencia, a fuego lento, 5-8 minutos y se obtiene una textura jugosa y cremosa? El revuelto. Los revueltos. Los revueltos. Hay en muchos sitios que se hacen al baño María y mucha gente, si no, le pega un maneo en la sartén y luego lo rompe en el mismo bol. Yo hago así. Yo hago a veces un chorrín de leche desnatada y queda como jugosini. Siguiente. Se cocinan los huevos batidos primero en una sartén 15 minutos a fuego lento y luego se gratinan al horno. Hablamos del huevo frito o de la frittata. Frittata. ¿Os acordáis? Que luego le puedes poner verduritas. Sí. ¿No? Eso es. Y se mete al horno, es muy bueno y es un plato muy saludable. Depende un poco la natividad que le eches. Se baten los huevos, se fríen rompiéndolos mientras cuajan para que queden medio crudos en el interior. Debe quedar jugosa y sin coloración exterior. Hombre, pues la omelette. La omelette. Que, o sea, también, o sea, lo de omelette. Es gabachet. No, pero bueno, o sea, la tortilla de la francesa. Que si vais a Madrid, vayáis a las tortinas del Gabino Fismuller o Gabinoteca. Que allí tiene una tortilla mi amigo Nino, que hace la tortilla, luego la abre y le mete con el sifón. Y es una tortilla súper esponjosa. A ver si un día consigo que me mande un vídeo y lo metemos de cómo la hace. Vale, que siempre estoy dando con la chapa, pero así... Bueno, y la última sería el huevo frito, que se fríe en aceite, la yema queda líquida y la clara cuajada. Ya hicimos hace poco también maneras de cocinar el huevo, pero con cáscara. Hemos hecho de todo. Con cáscara más que nada tiempos, ¿no? Que esta temporada de abocados tradicional, vamos a llegar a 199 programas. Pero es que luego nos vamos al verano, chaval. Vamos a estar ahí con un programa diferente, nuevo, apasionante. Se llama abocados with cream. ¿Cómo? With cream. Para los que no les gusta que hablamos en inglés... ¿Por qué with cream? Porque hay que darse crema. ¡Ah! Porque aunque no te dé directamente el reflejo del mar, os estamos dando una pista. Igual se te queman las bolas. Eso es. El verano pasado se me quemaron.